El IBEX 35 ha iniciado la semana con importantes pérdidas del 1,60% que se han ido reduciendo en la primera hora de negociación. Todo en una jornada en la que la bolsa española se ve lastrada por las caídas en Asia, ya que el mercado teme las consecuencias económicas por el aumento de las restricciones en China por el coronavirus. Dentro del selectivo español, ArcelorMittal es el valor más vaquista con caídas que han llegado a superar el 6%. Retrocesos también para Zerinox y Repsol, un lunes con BBVA como protagonista tras anunciar que va a aumentar en casi un 23% el precio ofrecido por cada acción del banco turco Garantic que aún no controla. Y en los avances destacan los títulos de Indra, Acciona y Endesa. En Europa caídas generalizadas a pesar de la victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales de Francia. Las bolsas del viejo continente replican la misma tendencia negativa del cierre del viernes de Wall Street con importantes retrocesos a la espera de las próximas subidas de los tipos de interés en Estados Unidos. Y todo después de las palabras de Jerome Powell, el presidente de la FED, anunciando que la entidad baraja una subida de medio punto de los tipos en su próxima reunión del 4 de mayo. La situación en China con el empeoramiento de los casos de coronavirus presiona también a la baja el precio del petróleo. El barril de Brent, de referencia en Europa, se mueve en el entorno de los 102 dólares. Y en el mercado de deuda la rentabilidad de los bonos baja hasta el lunes. El español a 10 años desciende hasta el 1,87% y el alemán al 0,89%.